Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 3 de abril de 2022. Tema La irrealidad. Texto de oro, Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Lectura alternada, Gálatas, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios y Segunda de Pedro. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque no hemos seguido fábulas artificiosas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lección sermón leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Romanos Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Primera de Juan Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea. Y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lucas Y he aquí, un hombre de la multitud, clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Primera, los tesalonicenses. Que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El Espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal, el Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza, por lo tanto el hombre no es material, él es espiritual. Lo desemejante del Espíritu es la materia, y lo opuesto de lo real no es divino, es un concepto humano. La materia es un postulado erróneo. Ese error en la premisa conduce a errores en la conclusión en toda proposición en que entra. Nada que podamos decir o creer respecto de la materia es inmortal, porque la materia es temporal y, por consiguiente, es un fenómeno mortal, un concepto humano, a veces bello, pero siempre erróneo. El segundo capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo, exposición que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. Si la historia del error o la materia fuese verídica, anularía a la omnipotencia del Espíritu, pero es la historia falsa en contraste con la verdadera. Las candentes denuncias de Dios contra el hombre cuando no es hallado a su imagen, es decir, a semejanza del Espíritu, convencen a la razón y coinciden con la revelación al declarar falsa a esa creación material. ¿Pueden la vida, la verdad y el amor producir la muerte, el error y el odio? ¿Condena al Creador a su propia creación? ¿Cambia o se arrepiente el principio infalible de la ley divina? No puede ser así. Las creaciones de la materia provienen de una neblina o pretensión falsa o de una mistificación y no del firmamento o comprensión que Dios erige entre lo verdadero y lo falso. Querido lector, ¿cuál es el cuadro mental o pensamiento exteriorizado que será real para ti? ¿El material o el espiritual? A ambos no puedes tener. Estás manifestando tu propio ideal. Ese ideal o es temporal o es eterno. O bien el espíritu o la materia es tu modelo. Si tratas de tener dos modelos, entonces prácticamente no tienes ninguno. ¿Cuál péndulo de reloj será llevado de un lado a otro golpeando los costados de la materia y oscilando entre lo real y lo irreal? ¿Qué es, entonces, la personalidad material que sufre, peca y muere? No es el hombre quien es la imagen y semejanza de Dios, sino la contrahechura del hombre, la semejanza invertida, la de semejanza llamada pecado, enfermedad y muerte. La irrealidad de la pretensión de que un mortal sea la imagen verdadera de Dios es ilustrada es ilustrada por las naturalezas opuestas del espíritu y de la materia, de la mente y del cuerpo, porque la una es inteligencia mientras que la otra es no inteligencia. que la materia sea sustancial o que tenga vida y sensación es una de las falsas creencias de los mortales y sólo existe en una supuesta conciencia mortal. Por tanto, a medida que nos acercamos al espíritu y a la verdad, dejamos de estar conscientes de la materia. Las llamadas leyes de la materia no son sino falsas creencias de que la inteligencia y la vida están presentes donde la mente no está. Esas falsas creencias son la causa ocasionante de todo pecado y enfermedad. La verdad opuesta de que la inteligencia y la vida son espirituales nunca materiales destruye el pecado a la enfermedad y a la muerte. Jesús echaba fuera espíritus malos o creencias falsas. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo. El hombre no es una morada material para el alma, es espiritual él mismo. El alma, siendo espíritu, no se manifiesta en nada que sea imperfecto o material. La verdad en cuanto al error es que el error no es verdad y en consecuencia es irreal. Para probar científicamente el error o irrealidad del pecado tenéis que ver primero la pretensión del pecado y después destruirla. Mientras que para probar científicamente el error o irrealidad de la enfermedad mentalmente tenéis que dejar de ver la enfermedad entonces ya no la sentiréis y quedará destruida. El pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal porque el pecador quisiera ser una realidad del pecado. Quisiera ser real lo que es irreal acumulando así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo contra su propio despertar que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad que lo ha engañado. Sólo quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Ofuscados en las nieblas del error el error de creer que la materia pueda ser inteligente para bien o para mal podremos obtener claros destellos de Dios sólo a medida que las nieblas se disipen o que gradualmente se vayan haciendo tan transparentes que percibamos la imagen divina en alguna palabra u obra que indique la idea verdadera la supremacía y realidad del bien la nada e irrealidad del mal. Contra las creencias funestas de que el error es tan real como la verdad que el mal es igual al bien en poder sino superior y que la discordancia es tan normal como la armonía hasta la esperanza de liberarse de la esclavitud de la enfermedad y del pecado tiene poca inspiración para alentar al esfuerzo. Cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error más fe en el espíritu que en la materia más fe en vivir que en morir más fe en Dios que en el hombre entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error. debiéramos apartar la vista de la suposición contraria de que el hombre es creado materialmente y dirigir la mirada hacia la historia espiritual de la creación hacia aquello que debería ser grabado en el entendimiento y en el corazón con punta de diamante y pluma de ángel Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente Alerta al deber Será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.